A ver, hablando de entrevistas, en entrevista con Alejandro Cacho, Vandalito Moreno, el que se está quedando muy solito, solito Moreno, dice que el PRI va a apoyar contundentemente a quien resulte responsable de construir el Frente Amplio por México. Pues es que, ¿qué les queda? El PRI va rumbo al basurero de la historia y se van a tratar de colgar de Xochitl, de Santiago, del que sea, ¿o no? Alejandro, quien resulte, y lo hemos dicho, a nosotros nos gustaría que este proyecto lo encabezara una PRIista o un PRIista, porque tienen capacidad, porque tienen experiencia, pero si la decisión en tiempo y en momento de las y los ciudadanos es que encabece este proyecto una mujer o un hombre de otra afiliación partidista panista del PRD, o incluso, como debe ser, de la sociedad civil, el PRI va a apoyar y va a respaldar, porque nosotros queremos proyecto, queremos que al país le vaya muy bien. Y como te dije, esta etapa es una etapa que me toca cumplir. Yo he sido tres veces diputado, senador, gobernador, presidente del PRI. Yo, ¿qué les digo a ustedes? Tengo tiempo, tengo 48 años de edad, ¿no? Entonces puedo seguir construyendo para el futuro, pero hay que defender la democracia y las instituciones en México. Ah, cabrón, me acaba de sorprender. Tiene 48. No, hombre, si yo decía que me han arrastrado por terracería a mis 45, alito ya con botox y toda la cosa, pues qué vida tan recia, diría mi hermano Ricardo, lleva el presidente nacional del PRI. ¿Y por qué estoy rescatando esto de que el PRI va a apoyar al que resulte, al que sea, el bueno o la buena? Pues porque ya andan pidiendo la renuncia de todos para favorecer a Xochitl Galvez. Yo no sé si el traidor sete de Germán Martínez, el que traicionó al presidente, el panista que se brincó a Morena, que llegó al Senado, que fue titular del Instituto Mexicano del Seguro Social y que en el Senado dejó la bancada de Morena para armar este grupo plural con Gustavo Madero y Álvarez y Casa y otros personajes. Yo no sé si ya recibió líneas.